Con mi amor a tu lado, siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte Porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida Judo al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo no encontré Desde que te amé Dando todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es tuyo desde el día de tu llegada